La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia insiste en la implementación de un protocolo de seguridad para las personas que han sido liberadas mediante la ley de agnistía, pues desde su salida el asedio policial se ha multiplicado en sus viviendas. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, el gobierno de Nicaragua se ha negado a hablar del tema. El gobierno se ha negado a firmarlo, se le entregó hace meses, lo estudiaron que ya iban a responder, pero la verdad es que no, lo firmaron teniendo a ver todo el tiempo del mundo para hacerlo y para que hoy se estuviera implementando, pero desgraciadamente lo que se está implementando es la persecución, el asedio, el hostigamiento contra aquellos cuyo único delito fue querer a Nicaragua. Estas propuestas están en la mesa desde la primera sentada del diálogo, ¿verdad? O sea, se volvió a sentar ahorita en el mes de febrero, marzo, ¿verdad? Nos sentamos, están esas propuestas en la mesa, los protocolos y todo eso está ahí. El gobierno no ha enseñado esa voluntad, ese es el problema que tenemos. Si el gobierno enseñara voluntad y aprobara esto ya, ya esto estuviéramos encaminados en una reforma electoral y estuviéramos encaminándonos ya al tema de justicia y al tema de democracia, que es lo que necesitamos, ¿verdad? El protocolo de seguridad traería consigo una institución independiente donde los manifestantes puedan denunciar estos hechos y que sean investigados de manera exhaustiva, hasta dar con los verdaderos responsables. La idea es que este segundo acuerdo tiene una propuesta de garante, que estamos hablando de las Naciones Unidas, la OEA, el gobierno creo que ha dicho que ellos quieren al SICA, pero nosotros lo que creemos es que se debe implementar este acuerdo para que estas organizaciones estén en Nicaragua y pueda, el que está siendo asediado o algo, tenga un lugar a donde poder irse a quejar que hoy no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está incorporado eso, pero estamos esperando que se vuelva a sentar a la mesa y esto depende de la liberación de todavía los ochenta y pico, noventa presos que quedan todavía en cárceles, ¿verdad? El ex embajador Edgar Parrales asegura que un protocolo de seguridad propuesto por la Alianza Cívica debe también ir encaminado a brindar garantías ciudadanas para los exiliados, quienes huyeron de la represión gubernamental por estar en la lista de perseguidos y poner en una lista negra a los simpatizantes del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que verdaderamente garanticen la libertad plena y garanticen la seguridad total de toda la gente, de los que salen de cárcel y de los que no han entrado a la cárcel también, de todo el mundo, ¿verdad? Que la gente pueda transitar por las calles con plena tranquilidad, con plena paz, de esa paz de que tanto hablan ellos y tanto la mascullan, ¿verdad? Como palabra, pero no la practican, de hecho. Entonces, eso, que respeten la paz y la libertad y la seguridad de la gente, que no haya necesidad ni tener que ir a poner denuncia. En cuanto al ente encargado de estudiar y castigar a quienes cometieron crímenes, la Alianza Cívica insiste en la creación de una nueva Comisión de la Verdad que sea guiada por una organización internacional y se acompañe de instituciones independientes defensoras de los derechos humanos nacionales y no dejar afuera organismos del gobierno que fiscalicen y comprueben que no fueron los manifestantes los autores de los delitos. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.